Estamos en el humedal nacional Terrabasierpe acompañando a estudiantes de TSEUM. Aquí, piangueros y pescadores dejaron al lado su trabajo tradicional para debutar como guías ecoturísticos. Como que se pone nervioso uno, es porque como nunca lo ha hecho uno, entonces por eso es que uno se siente así, digamos, como, ¿cómo empiezo, cómo empiezo? Estos piangueros y pescadores incursionan en el ecoturismo como una alternativa para vivir de la humedal nacional Terrabasierpe. Su trabajo tradicional se ha vuelto difícil a causa de las prohibiciones de la ley para conservar el área, y eso afecta los ingresos de los que viven sus familias. Esta alternativa a trabajar en ecoturismo viene a darle un uso distinto al manglar. ¿Cómo ellos pueden aprovechar el recurso que tienen de una forma diferente? Nos viene a cambiar forma de trabajo, mejor, así dejamos un poco la extracción de piangua y nos dedicamos al turismo. Con este primer tour termina la etapa inicial de un trabajo comunal universitario de la Escuela de Biología, que pretende encontrar actividades alternativas que los piangueros y pescadores de la humedal nacional Terrabasierpe puedan realizar sin deteriorar el sitio. Primero Dios, ¿verdad? Que mañana más adelante ya tengamos una buena panga, un buen motorcito, y vivir del turismo, los visitantes, y lograr ser alguien un poquito más superado para el día de mañana, o vuestros hijos. La siguiente etapa del TCU será intentar oficializar los comunidades turísticos con las certificaciones que se requieren. ¡Gracias!